Saquen los pañuelos, y aquí está la pista. Bueno, esta samba hermosa que se llama Padre del Carnaval, cuyos autores fueron y son, más allá de que partieron, pero están entre todos nosotros, Horacio Guaraní y César y Cela. César y Cela cuenta que en una de esas noches trasnochadas que tenían los músicos en aquel momento, hizo esta melodía y se le ocurrió que Horacio Guaraní le podía poner la letra y lo llamó, eran como las 3, 4 de la mañana, y parece que Horacio no lo atendió de la mejor manera porque ya estaba durmiendo, y le dice, cabezón, mirá que tengo una melodía hermosa que quiero que vos le pongas la letra, le ponlo el teléfono. Y bueno, a la media hora lo llama y dice, ya tengo la letra. Así que bueno, surgió esta samba hermosísima que a su nombre es Padre del Carnaval. ¡Ah, una bailarina! Adentro, vibrarán tus parches, vino Salterio, la voz del carnaval. ¡Machao de tiempo voy a tu encuentro, necesito olvidar! ¡Machao de tiempo voy a tu encuentro, Padre del Carnaval! ¡Pucha qué lindo! Si no me habéis pensado, por ahí que hubiera llano. ¡Qué macha linda! Cuarta poesía nos hubiera soltado. ¡Qué macha linda! Si o madre pensado, por ahí que hubiera llano. Vino, hermano, si lo ves, al cuchillo, le guisamor. Pégale el grito, vamos pa'l norte, que mandó el corazón. Alza tus piezas, vamos pa'l norte, cuchillo, le guisamor. ¡Segunda! ¡Machao de tiempo! Cuentan las viejas, el payo gasta y un poco más allá El alma sola de pajarito de noche suele andar El alma sola sin traguito, escucha que frío hará Vino salteño, macho sin dueño, no me lo haguís llorar Pásale un trago, yo te lo paro, si no le querés piar Pásale un trago, yo te lo paro, padre del carnaval Vino hermano, si lo ves al cuchillo, le guis amor Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón Alza tus pichas, vamos pa'l norte, tu chile guis amor